Cuatro madres, pero como algunas se han ido, esperamos que todas hayan dado el ticket, entonces vamos a proceder a la rifa. Acá tenemos unas humildes toallitas de regalo, que son como unas 20 y algo, si no me equivoco, son como 29, creo, 27 toallas. ¿Y vas a comenzar desde el número qué? Aquí tenemos ahí los regalos, el número uno a siete. No, pero tenemos que comenzar desde el último número. ¿Y quién le dio eso así? Porque dijo que los primeros regalos iban a ser aquellos. Pero como hay cincuenta y cuatro madres, entonces vamos a descartar dieciséis tickets. Los tickets que salgan primero, o sea, del cincuenta y cuatro al dieciséis, se van a descartar. Del uno al dieciséis, se van a descartar. O sea, que si yo voy a sacar primero y voy a leer los últimos números que están acá, en la parte de arriba. Si alguna de las madres no sabe leer, levante la mano y los muchachos le puede ayudar o la madre que está en la par suya le puede ayudar. El orden va a ser el siguiente. Los primeros dieciséis tickets van a ser eliminados. Después, vamos a empezar a sacar del treinta y ocho hacia adelante. Y el que tenga, cuando yo llegue al ticket diecisiete, ese ya va a llevar un premio. Entonces, cuando su ticket se haya llamado, levanta la mano y vamos a entregarle el número que tiene cada uno de los regalos. Así que, el primer ticket descalificado es el sesenta treinta y cinco. Seis cero treinta y cinco. Descalificado. Y, pues, si la mamá que tenga ese ticket está aquí y pues ya vive cerca, ya puede retirarse porque pues ya, ni modo, no ganó nada. El siguiente ticket descalificado es el sesenta veintidós. Sesenta veintidós. Lleva la cuenta, por favor. El siguiente ticket descalificado es sesenta catorce. Sesenta catorce. El siguiente ticket descalificado es sesenta dieciocho. Cuatro. El siguiente es... No le vuelen del niño. Parranda. No le vuelen del niño. Yo le estaba enfocando. No le estoy volando del niño porque está bien en la ciencia. El niño. Va que estás despierto. Está despierto. Y, está despierto. Quédame, P. El siguiente número descalificado es el sesenta cero siete. Cinco. Sesenta cero siete. Siguiente número descalificado. Sesenta treinta y seis. Seis. Sesenta treinta y seis. Los últimos números. El siguiente es sesenta cuarenta y tres. Siete. Sesenta cuarenta y tres. Y, el sesenta veintisiete. Ocho. Siguiente. Sesenta cuarenta y cinco. Nueve. Siguiente. Sesenta treinta y uno. Diez. Luego, sesenta veinticuatro. Once. Luego, sesenta cuarenta y uno. Doce. Siguiente descalificado. Sesenta quince. Trece. Descalificado. Sesenta cincuenta y cinco. Doce. Siguiente descalificado. Sesenta veintinueve. Quince. Siguiente descalificado. Sesenta veintiocho. Seis. De aquí para allá los ganadores. De aquí para allá los ganadores. Vamos a los partidos. Y estos fueron los ganadores. Hasta ahí, los siguientes. Si tu ticket no ha sido llamado. Y si tenemos aquí con las cuentas. Por si uno de estos no está perdido. Y no han comprado mal los tickets. De aquí para allá. Podemos ocupar por si uno de estos no está perdido. Tendría que llevar un regalito. Que sea sencillo. Si. Ok. ¿Ese salió uno? Se salió uno. Ah, comencemos con ese. Eso tiene la parte porfa. Y no lo vaya. Comencemos con ese. Vamos a saltar otra vez. Mami, aquí te vas a armar. Miren, aquí ven. Ok. Mami, me gana la toalla, me la dejas. Mami. No tengo, decime. No tengo. Ahí está, la va a ganar. Ah, es de San Isidro. La muchacha es de San Isidro. Es de San Isidro, pero no sé cómo se llama. Entonces, vamos a comenzar. ¿El número está en orden? Sí. No, del último número. Ajá, ves que te dije. De 38 hacia abajo. ¿Por qué este va a ser 38? Vaya, pues decimos 38. Bájese 38, ve. 37. Al terminar con uno. 38. 38. ¿Lo tenemos? Ahí que va el orden, hombre. Ahí que va el orden. Hace que va la misma, pero no va a decir que haya. 38. 38, 38. El número es 6050. ¿6050? ¿6050? 6050. ¡Me ayuden! ¡Me ayuden! ¡Vámonos, Udi! ¡Me ayuden! Caen el número porque aquí lo vamos a verificar. Hay gente lo verifica que sea el mismo número. Hoy sí se va a llover. ¿Quién es urgente, la señora? ¡No es duda, me bañé! ¡No sonrisa! ¡Este la barriga! ¡Echa una! Y el siguiente número. Le palestique. ¿Te me regalo, pues? Tiene que decir cinco semanas y ahí le vamos a hacer la entrega de su regalita. ¡Ay, yo el microondas quería! Siguiente, que lleva a regalos 60-42, 60-42, 60-42, 60-42, aquí viene, aquí viene. Siguiente. Sí, 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 este. Ok, pichos, necesitan ayuda a subir la cocina al carro de la abuela de ahí, la hanchi. 60-40. 60-40. La Silvia, la Silvia. ¿De quién? Silvia. De Silvia. Tía Silvia, agarra una toalla. Tía Silvia, la agarro yo, tía Silvia. Déjalo, agarro. Ah, maita, no necesitas. ¡Bien! ¡Para nada, para nada! Silvia, agarro yo la toalla, para bañarme. ¡Ay, campanita! El número, tiene que abrir el número. Sí. Sí, ok. 60-11. 60-11. ¡Gracias! 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 ¡Suegrita! Esa toalla es mía, que tú te las has traído. ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡También te vamos! Siguiente número, previado. No hay otro modelo. No hay otro modelo. 60-57. ¡Allá viene, allá viene! ¡Gracias! La mamá de la chiquilina. La niña Consuelo. La niña Consuelo. La niña Consuelo. Niña Consuelo. ¡Sesenta, cincuenta y siete! ¡Ay, vieja! ¡Ey, qué callada está Carmen! ¡Wow! ¡Me sorprende, niña, niña, ni porque no trajiste a tú! ¡Wow! ¡Aquí venga! ¡Sesenta, cincuenta y siete, sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Ok! ¡Dale otro! ¡Ok, siguiente número premiado! ¡Sesenta, treinta y siete! ¡Sesenta, treinta y siete aquí, por favor! ¡Ay, a ver, que le damos tus gritos! ¡Ya lo calificaron! ¡Venifique ahí el número, por favor! ¡Siguiente número calificado! ¡Sesenta, treinta y siete! ¡Sesenta, cincuenta y seis! ¡Sesenta, cincuenta y seis! ¡Oy, sí, Jenny! ¡Sesenta, cincuenta y seis! ¡Ay! ¡Sesenta, cincuenta y seis! ¡Hermana es la cuñada de la cuñada tuya, vos! ¡Hermana de la Camila! ¡Hermana de la Camila, eh! ¡Gatalella! ¡Hermana de la Cataleya, eh! ¡Hermana tuya, eh! ¡Hermana de la cincuenta y seis! ¡Hala! ¡Les puedo hacer el tío! ¡Les puedo hacer el tío, eh! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Dale! ¡Siguiente número! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Y a Lidia! ¡La Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡La Lidia está durmiendo! ¡La Lidia! ¡La Lidia! ¡Para que envuelte! ¡Y se duele su vida! ¡Sesenta, veinticinco! ¡La Lidia! ¡Cabarro, plato y comía! ¡De ahora en el que tiene Lidia! ¡Sigue la Lidia, no! ¡Sigue la Lidia! ¡Sesenta, veinticinco! ¡Ay, no! ¡A la Lidia le cuesta! ¡Ya caja! ¡Siguiente número! ¡Sesenta, treinta y nueve! 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 ¡Dale, mamá! ¡No! ¡Tiene que pasar la mamá! ¡La mamá! ¡Tiene que pasar la mamá! ¡Sesenta, treinta y nueve! ¡No! ¡¿Qué es?! ¡Ojalá le pásale! ¡Este! ¡La Torreta! ¡No me digas que ya! ¡Alpana! ¡Este sí! ¡Ah, pues dije que todo tiene que estar que ya! ¡Vaya! ¡Pero quién es la mamá! ¡La mona! ¡Y la otra mona! ¡Dormida! ¡Mona! ¡Vaya! ¡Va a venir pasando! ¡Está dormida! ¡Mona! ¡Pero es mío la colcha! ¡La colcha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y la va a lavar! ¡Que ya! ¡No! ¡Ya la voy a entregar de nuevo! ¡No! ¡Que ya la voy a entregar de nuevo! ¡No! ¡Ah, ya compré! ¡Ah! ¡Ah, pues no puedo! ¡No, ya no! ¡Pero gracias! ¡Uh! ¡Siguiente número! ¡6026! ¡6026! ¡6026! ¡6026! ¡6026! ¡6026! ¡6026! ¡Jenny! ¡Revisa bien! ¡La mamá de Julio! ¡La mamá de Julio! ¡La mamá de Julio! Por favor, ahí, por favor. Siguiente número. ¿Qué dije yo? Mamamacuma. Mamamacumbona. La mamacumbona. La mamacumbona. Diablo. Ok, siguiente número. 60-13.